En principio quiero agradecer al señor Procurador, a su equipo de trabajo, a la Secretaría de Política Criminal y al Centro de Capacitación por este espacio para contar nuestra experiencia en la Unidad Especializada en Salud Mental en la Defensoría de la Matanza. Y voy a empezar por marcar que con el fundamento que a continuación voy a exponer entiendo que la especialización en esta materia resulta importante. En este caso, a diferencia de lo que capaz que uno viene escuchando, tiene que ver con la mayor capacitación en la investigación o en la temática. Acá nos traza otro problema que aparte de lo que es la tutela del debido derecho de defensa, se encuentra en juego la salud de las personas. En el año 2003, el defensor general, el doctor Marcelo García, entendió que más allá que la Defensoría General generalmente tiene casos de personas con estado de vulnerabilidad, había ciertos sectores que eran mayormente vulnerables a determinadas cuestiones. Entonces en el 2003 se empezó a hacer un relevamiento de los casos que estaban dentro de la órbita penal con medidas de seguridad o internaciones con procesos suspendidos. Se pudo certificar que había aproximadamente 50 y pico de casos, casi 60 casos, en donde había personas detenidas dentro del servicio prentenciario con algún tipo de medida de restricción que tenía que ver con su padecimiento mental. A partir de ahí empezamos a investigar ciertas cuestiones y nos fuimos dando cuenta que cada ámbito, tanto la Defensoría Penal, la Defensoría Civil y la Asesoría de Menores Incapaces, existía alguna vinculación en este tipo de casos, alguna vez habían tenido algún tipo de intervención, pero trabajaban independientemente. En la Defensoría Penal, específicamente en el fuero penal, lo único que había era un único informe pericial que decía si comprendió o no la criminalidad del acto y dirigió sus conductas conforme a esa comprensión y si era peligroso. Ya con esto había un juez de garantías que dictaba un sobreseguimiento y una medida de seguridad penal. Era inmediato, la persona se la trasladaba al servicio penitenciario, en ese momento la unidad 10 y la 34 eran las que alojaban este tipo de padecimientos, hoy la unidad 10 ya no. Y se pedían informes, generalmente eran trimestrales o semestrales, en donde se preguntaba cómo estaba el estado de salud. Eran informes que contaban nada más de 5 renglones, muy escuetos, generalmente por el mismo servicio penitenciario, no había psicólogos y psiquiatras que así lo indiquen. Y lo cierto es que quedaban, por una acordada de 1990 del 81 de la Corte, quedaban en un casillero especial, en los juzgados, a los efectos de que se vayan pidiendo periódicamente informes y se vaya viendo cómo es la evolución del padecimiento mental. Esto nos llamó mucho la atención, principalmente porque entendíamos que, primero, que veíamos que no se llevaban a cabo los informes periódicamente, y por otro lado, que quedaban en un estado de indefensión. Y esto, empezamos a tomar determinadas medidas, digo empezamos porque yo vengo siendo parte de la Defensoría General, entonces, de alguna manera, todo este camino lo transite junto a ellos. Y se empezó a intentar garantizar el derecho a defensa, empezamos a tener un relevamiento de los casos, a pedir los informes más seguidos, a ir a la unidad carcelaria número 10 y 34, a tratar de pedir las historias clínicas, psiquiátricas, psicológicas. Pero bueno, lo cierto era que era difícil porque no se encontraban con los psiquiatras adentro de las unidades, con los psicólogos tampoco, no se podía, se entrevistaban a las personas, pero no tenían ningún tipo de tratamiento. Así fue como empezaron a surgir factores externos y factores internos, que fueron llevándonos por un camino al que estamos hoy, que es la especialización en el fuero penal de la salud mental. Bueno, en primer medida, en el año 2006, sale un fallo muy conocido de la Corte Suprema, el fallo Gramajo, que empieza a hablar de la proporcionalidad, más allá que era la inconstitucionalidad, en ese caso de una reclusión por tiempo indeterminado, expresó que la proporcionalidad era importante a tener en cuenta en cualquier medida de detención o de encierro que no tenga límites. Ahí, y con todo lo que venía sucediendo con respecto a los internados con padecimiento mental, el Defensor General, a través de una asignación de cargos, de letrados que se le hizo a la Defensoría, solicitó a la Procuración General transformar esos cargos en perito. Entendió que tener peritos en la Defensoría nos iba a ayudar, no solo en esta tarea, sino en todas las tareas propias de la Defensa Oficial, y en el 2007 termina creándose el equipo completo de peritos técnicos, integrados hoy también por un asistente social, una perito psicóloga y psiquiatra dentro de la Defensoría. A partir de allí fueron modificándose algunas pautas, pudimos trabajar mejor, hacíamos los relevamientos, hacíamos los informes a nivel de la Defensoría, y hubo modificaciones también por fuera que influyeron en continuar en un camino, en una dirección con respecto a este tema. La modificación del artículo 1 y otros artículos por la ley 14.296, que lo más importante fue el hecho de que en el artículo 1, en fin, se determinó que las medidas de seguridad no pueden ser dictadas, sino es atendiendo las reglas de los juicios. Por lo cual ya estas medidas que se dictaban inmediatamente por los jueces de garantías, ya no podría hacerse de esa manera y se complejizó, en este caso, los procedimientos respecto de esto. A su vez, la Ley de Salud Mental también nacía en esa misma fecha, la 26.657, adherida por la provincia, y la Convención de las Personas con Padecimientos con Discapacidad cobraba jerarquía constitucional. Allí, el defensor general entendió que era momento de llevar a cabo una especialización en esa materia, en el ámbito civil, y se creó la Defensoría Civil en materia de internaciones, ensañas y curatelas. Bueno, con la Defensoría Civil, lo que se pudo ver, y uno de los temas que teníamos, es que de todos los casos relevados en materia penal, el 90% o más de los casos habían pasado por el fuero civil, habían pasado por el fuero de familia. O sea, había habido familias pidiendo ayuda de alguna manera para que sus familiares sean internados, tengan un tratamiento, no llegaba esa ayuda y terminaban dentro del ámbito penal. Entendimos que reforzar y buscar canales que hagan que trabajemos en conjunto llevaba a una mayor eficiencia del sistema. Bueno, también cuento que, la voy contando rápido porque así voy a lo de hoy, la Asesoría de Menores Incapaces fue parte integrante de la Defensoría General y eso también ayudó a que busquemos canales de comunicación para mejorar en la eficiencia en este tipo de casos. Y bueno, respecto de eso, voy a lo que hoy hacemos en la Defensoría. Tengo la suerte de ser titular de una Defensoría en donde tengo un equipo de trabajo que está acá y es maravilloso porque, digo, esta experiencia la hicimos entre todos, esta capacitación fue un aprendizaje de todos juntos. Y bueno, esto me permitió hoy trabajar con conocimiento y un fortalecimiento en la materia. Hoy apenas se identifica un caso en el ámbito penal que tiene un padecimiento mental, junto al equipo técnico hago la primera entrevista, trato de hacerla en el minuto que se tiene conocimiento que está en el ámbito penal una persona con padecimiento mental, pero esto se trata de abarcar de una manera mucho más integradora de lo que era. Ya no hablamos de interdisciplina, hablamos de transdisciplina, hablamos de que ya no es, no le pido al perito un informe con un oficio, con estas prácticas tradicionales que mantenemos los abogados, diciéndole que me explique qué pasa en esta situación sin puntos de pericia, sin entrevistarlos, sin entrevistarnos entre nosotras para saber a dónde apuntamos, cuál es la estrategia del caso. La estrategia del caso se marca en conjunto. Hoy las asesorías periciales hacer este informe que tiene que ver con la criminalidad o no y la peligrosidad, hoy ya no peligrosidad, sino riesgo cierto inminente, la hacen y solicitamos al mismo equipo de la Defensoría que participe en la pericia de la asesoría pericial, se viene haciendo de esa manera y es muy importante. Solo de aquel momento que teníamos 60 a hoy, solo tenemos una medida de seguridad dictada en el ámbito penal que está en camino a cese y es importante destacar esto del proceso. Esta medida de seguridad se dictó antes de la reforma del 2010 y el artículo primero del Código Procesal Penal y después hubo tres juicios por medida de seguridad en los cuales en dos los jueces entendieron que no era necesario aplicar una medida de seguridad por todo el trabajo que se había hecho, había hospitales públicos o instituciones privadas con obras sociales que podían llevar a cabo los tratamientos y una sola sentencia en donde sí se dictó una medida de seguridad que fue revocada por la Cámara en virtud del recurso presentado por la Defensa. Y digo esto porque no es acá la idea mostrar que logramos o no medidas de seguridad o logramos o no sobresedimientos. Acá se trata de una cuestión que es mucho más trascendental que es la salud mental. No sirve la libertad si no se tiene salud porque las personas que padecen problemas de salud mental no tienen libertad. Y tampoco la criminalización de la enfermedad sirvió y eso lo demostró el paso del tiempo para mejorar la situación de salud. Recientemente un fallo de la sala tercera en el año pasado en el 2018 sacó una resolución que entre otras cosas ponía como en cabeza del sistema judicial y el poder ejecutivo tomar medidas que tiendan a mejorar la situación de las personas que estaban en la unidad 34. Puedo decir que desde ese lugar se tomaron medidas que fueron muy... De hecho, todas las personas que estaban alojadas en la unidad 34 hoy tienen documentación, se hicieron certificados de discapacidad y en este único caso que a mí me quedó de medida de seguridad conseguimos a través del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud que se esté tramitando no solo la documentación, el certificado de discapacidad, una ayuda porque no tiene familia y demás. Entonces me parece que esto nos hace pensar que la especialidad y sobre todo trabajar en conjunto todos los lugares del Estado, no importa en qué lugar ocupemos, nos puede llevar a mejores soluciones y a garantizar mejor los derechos, en este caso de la salud y el derecho de defensa en juicio. Muchas gracias. Bueno, buen día, gracias por la convocatoria. Voy a tratar de ser lo más breve posible contando la experiencia que tenemos en el Departamento Judicial de Loma de Zamora. Yo soy defensor civil a cargo de una defensoría especializada en salud mental y adicciones. Y en honor a la brevedad voy a empezar por la conclusión. Estoy absolutamente convencido que son necesarias y voy a explicar por qué. desde la práctica en cuanto nosotros estamos aplicando en el Departamento Judicial. En rigor de verdad, la modificación o la sanción de la Ley de Salud Mental que data en el 2010, desde el Departamento Judicial de Lomas, ya se adelantó a este tema porque en el 2006 se creó por disposición del Defensor General, la Secretaría de Insanias, así llamada en ese momento. Yo soy continuador de todos esos procesos residuales y luego fui el primer defensor en el área específica de salud mental y adicciones. Obviamente no voy a hablar del proceso desde el punto de vista de la tramitación de las determinaciones de capacidad, sino que voy a hablar específicamente de lo que más me preocupa y por lo que vine a intentar convencer, si alguno duda aún, de los beneficios de las defensorías especializadas. Nosotros como abogados estamos preparados y nos han preparado siempre para que el último resultado sea el expediente. Y francamente lo que intentamos desde el equipo que tengo a cargo en la Defensoría es evitar el expediente judicial. Y esto va en contra de las estadísticas muchas veces, pero no me movilizan las estadísticas, me movilizan los resultados que yo pueda ver, no en los números sino en la práctica. Y en razón de esto intentamos por todos los medios evitar el expediente judicial. Por supuesto que si esto no es posible, será el último ratio y ahí aplicaremos la estrategia que es la jurídica. Nosotros tenemos una experiencia de trabajo, convencamos que tenemos que situarnos en un departamento judicial altamente conflictivo en cuanto a los índices de litigiosidad y específicamente en el área de adicciones hay que situarnos en el conurbano sur en la actualidad. Un problema que venimos heredando de muchos años y que se ha magnificado en términos que casi hay veces que uno piensa que hay un descontrol o que no lo podemos revertir. Yo, parafraseando lo que se dijo un poco por acá, la llama la transforma en pasión. Yo he notado pasión de cada uno de los que venimos acá y esto me parece que es el primer movilizador para intentar hacer algo un poco mejor. Todos sabemos de la falta de recursos, decir que no los tenemos es una redundancia que todos conocemos. Entonces la idea es maximizar los pocos que podemos tener y aspirar a tener más. Entonces iniciamos un protocolo de trabajo, de acción, a través del cual estoy hablando de medidas que son mal llamadas internaciones, que son aquellas que propenden a una evaluación compulsiva de alguien con un problema sistemático de consumo de cualquier tipo de droga, inclusive el alcohol. Y en ese plano convenimos a nivel del municipio de Almirante Brón, inicialmente hace dos años y desde el año pasado con el municipio de Lomas de Zamora, un protocolo de acción, insisto, y tratando y procurando todos los que articulamos este proyecto, evitar judicializarlo en los términos que al expediente refiere. Entonces ya la primera inercia que uno tiene que tener es vencer la creencia que la solución que le voy a dar a una persona cuando me viene a requerir algo es un expediente judicial. En realidad le sumo un cuarto problema, vamos a situarnos en un caso típico cualquiera en el conurbano sur, un chico que fíjense ustedes y analicen que a una persona que va a ser la misma le vamos a ir cambiando el nombre, el nombre en función de lo que le vamos diciendo en el tiempo y va a seguir siendo la misma. A los 8 o 10 años se empiezan con el consumo prematuro por adicciones, de drogas, y eso se detecta en el colegio, ahí lo llaman estudiante. Ese mismo estudiante, cuando la madre percibe alguna compulsión, algún problema, lo lleva a su salita de barrio, ahí lo llaman paciente. Ese paciente, como no tuvo un resultado, va al otro estadio, intervenimos nosotros, que es el foro civil, la defensa civil, y lo llamamos causante. Si no lo pudimos resolver, pasa al otro estadio que es más complejo, pues ya entra en el área penal, y ya se lo llama imputado, delincuente, o vaya a saber que otras cosas. Hasta ahora podemos decirle víctima y van a ver que atraviesa todo el tiempo. Después de eso, si tuvo suerte, suerte es si no lo mataron, terminó preso, entonces ya suma un elemento carcelario, población carcelaria. Y si no tuvo suerte y lo mataron, empezamos a ver la primera relación entre la justicia y el área de salud cuando un juez le ordena a un médico que haga una autopsia. Y esto ocurre en un lapso de tiempo que no va más allá de 8 o 10 años, quiere decir que de los 8 o 12 a los 22 perdimos a un compatriota, perdimos a una persona. Entonces, poder trabajar desde el área de salud y de la justicia, en paralelo, no de la mano, en paralelo, y en un mismo sentido, es la primera condición que uno tiene que imponerse para ver si ingeniosamente le pueda aplicar una nueva solución, porque si no, cuando el juez ordena que se le haga la autopsia, ya es demasiado tarde. Entonces, obviamente a los médicos cuando escuchan la palabra justicia se les paran los pelos, y algunas veces con razón, otras veces no, solamente pensar en una mala praxis o un juicio de amparo por incumplimiento en la salud. Entonces, hay que entender que si podemos interrelacionar el área de salud y de justicia, inicialmente, se puede hacer algo que habitualmente no hacemos, que es tarea preventiva, porque si no es tarea ejecutiva, o sea, llegamos, démosle el nombre que le demos, y yo lo voy a llamar causante. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos evitar ese expediente, porque sería el cuarto problema que le agrego, estamos con una persona que tiene un problema de adicción. El segundo problema que tiene el familiar que viene a pedir ayuda es que no lo escucha nadie. El tercer problema tiene que decir pobre, es una condición, pero es pobre. Y el cuarto, yo le devuelvo como respuesta un expediente. Creemos seriamente que devolverle a alguien contra ese tipo de problemas que tiene un expediente como solución, y no. Porque además, un idioma que no conocen, por un sinculto en el cual no están habituados, un montón de trámites que implican e imponen necesariamente gastos trasladarse de su lugar. Ya una madre cuando decide salir del barrio a hacer una consulta en el área de defensa pública para ver si le damos algún tipo de respuesta, ya tuvo que vencer la primera inercia. Sería lógico que yo le devuelva un expediente con un trámite rápido para que la policía, con un patrullero, si es que tiene combustible, la ambulancia, si es que tiene médicos, llegue a una guardia en un hospital, si es que tiene algún especialista en la materia, no lo atienda y se vuelve a su casa. Esa oportunidad de respuesta que teníamos frente a una persona que venció todos esos perjuicios y nos vino a ver, no es la solución al expediente. Entonces planteamos desde este análisis que habría otras alternativas y es la que estamos poniendo en práctica. Y por ahí no son jurídicas, o sí. Entonces, frente a la requisitoria, de hecho, nosotros con la uniencia de la Defensoría General, atendemos en los casos de emergencias, de procesos donde nos requieren intervención nuestra para hacer una medida compulsiva de evaluación, no distinguimos por recursos económicos, porque creemos primero que es una emergencia, y segundo que este problema atraviesa todos los estratos sociales. De modo que atendemos a todo el mundo, por supuesto que estamos desbordados. Y lo primero que hacemos es, en este protocolo, evaluar si la persona por la cual se viene a hacer la consulta todavía tiene un mínimo grado de conciencia en la necesidad de buscar ayuda. Y en ese caso lo citamos a los equipos técnicos nuestros, y ahí lo traemos, como monitoreo nuestro. Si esto no es posible, porque esa persona ya no está en el estadio de la posibilidad de salir de su casa y venir frente a una situación nuestra, pasamos al plan B, que es, sin llegar al C, llamándose el expediente, le enviamos un equipo técnico, un médico, psiquiatra, un psicólogo, y un asistente social al domicilio, sin patrullero, sin ambulancia. Y no estigmatizamos a la persona en su barrio, porque hay que conocer los barrios por los que uno tiene que transitar a solucionar estos temas. Cuando hacemos eso, el equipo va, se hace presente, y después nos hace una devolución con un reporte a través del cual nos indica todos los mecanismos diagnósticos y pronósticos, y eventualmente cuáles son los pasos a seguir. Si la persona que vino a requerir nuestra asistencia no hace lo que el informe dice, nosotros personalmente llamamos por teléfono a la persona. Entonces, alguien lo visitó en la casa, un profesional, un abogado lo llama, un defensor, o sea, los motorizamos para que sigan en esa línea y evitar finalmente el expediente. Por supuesto que si esto no da resultados, el expediente va a ser la última alternativa. Y les puedo asegurar que por estadística no da soluciones. En la mirante Brown, yo no traje ni para presentar, ni traje el número, porque son netamente aburridos en la mayoría de los casos. De 10 casos, testigos, hace 2 años que estamos, 6 casos tienen solución positiva, o sea, 4 quedan, 2 en la nada y 2 vienen a requerir un expediente. Estamos hablando de un 60% de solución, de una alternativa, con el paradigma de la posibilidad de que la gente acceda a la justicia, porque la gente acceda a la justicia es la mitad del camino, es que la gente accede a la otra mitad, como nosotros, o sea, nosotros ir. Y para redondear esto, somos 2 defensorías que hacemos esto, actuamos como parte y contraparte. Además, desde el año 2011, que estamos a cargo de ellas, hacemos las visitas institucionales en forma personal en todos los casos de internación que tenemos, más de 1.000 cada una y más de 4.500 expedientes en promedio cada una. Entonces la atención es personalizada. Las visitas las hacemos en forma personal. Que yo visite a alguien en el Esteves después de 30 años de internación que se convirtió en un número. Para la persona es importante, pero también es importante para el médico que ve que yo hoy voy y visito a mi asistida. Y yo en el face to face, cuando la veo y escucho, puedo dictaminar, puedo pedir, puedo denunciar. Si no la conozco, si no la contacto, si no la entrevisto, poco puedo hacer. Obviamente que todo esto de lo que estamos hablando, por lo cual estoy absolutamente convencido de que el sistema de especialización, a mi juicio, es lo mejor. Es más, nos haría falta en el Departamento Judicial, y no depende del Ministerio Público, obviamente, que jurisdiccional intervenga en esto y nombre o designe dos juzgados especializados, al menos uno en salud y uno en violencia. Y tendríamos una ida y vuelta mucho mejor aún. De modo que, repito, la llama nos quema, la pasión nos involucra, nadie muere de pasión. Tampoco queremos morir quemados. Esto nos cansa. Dedicamos muchísimas horas, muchísimas horas, mi equipo y yo, tengo la posibilidad de que el respaldo absoluto de la Defensoría General, la libertad de acción, y los resultados los tenemos a la vista. De hecho, hemos convencido al municipio de Lomas de Zamora, convengamos que son varios los municipios, empezamos por uno chico para tomarlo como plan piloto. Los resultados nos permitieron ir al de Lomas, y así tenemos por interés irradiarlo en el Departamento Judicial por completo. Es decir, no estoy convencido, yo tengo más de 40 años en el Poder Judicial, y estuve preparado y especializado y con cursos en donde todos nos enseñaron a cómo hacer un buen expediente. Bueno, en esto el expediente no siempre es la mejor solución. Por eso estas alternativas, a juicio de que nosotros hemos logrado en algún punto resultados positivos, si sirve como ejemplo o si sirve como modelo, yo estoy convencido que aún sin recursos o con ellos escasos, podemos maximizar los pocos que tenemos, lo que hay que poner es muchas horas de laburo, muchas horas de trabajo, porque a la mañana atendemos, personalmente en todos los casos, sin distingo de rango social a todo el mundo, hacemos los dictámenes nosotros, hacemos la visita personalmente, y los reportes que nos hacen en este sistema los leemos personalmente. Y obviamente esto se puede hacer solo si uno tiene un equipo de trabajo, una conducción que lo permita, y es un trabajo en red. Yo trabajo permanentemente con las áreas de salud de los distintos municipios, empezamos a nivel municipal. Entonces, si yo no tengo una buena relación con el área de salud del almirante Brown, poco podría hacer esto, porque un oficio en términos imperativos que ordene que alguien vaya a evaluar por la fuerza a alguien en la casa, y si no llevarlo a un hospital, los hospitales están preparados en las guardias, los polivalentes, para un fracturado, un baleado, un aparturiento, un accidentado, difícilmente están preparados para alguien que tiene un brote, o tiene un problema de salud, no saben cómo tratarlo. De hecho, no lo tratan y se van. Y la policía se fue antes, y la ambulancia ya no está. Y la madre se quedó sola en la guardia, y vuelve a la casa a encontrarse con el hijo al que llevó con la policía. Si esto es una solución, tenemos que intentar algunas otras, porque si hacemos las mismas cosas, frente a los mismos problemas, los resultados no son los mismos, son peores. Porque la situación se agravó. Se agravó tanto en el tiempo, que hoy si no somos ingeniosos, y aplicamos algunos sistemas distintos, vamos a tener los mismos resultados que más o menos tenemos hasta ahora. O sea, muy pobres. De modo que como experiencia, sí sirve, yo soy un apasionado de las especializadas, entiendo que a nivel personal también uno a lo mejor se enquilosa en el resto del derecho, yo ya estoy grande, lo que no pude aprender, no lo aprenderé. Pero como especializada, la verdad, estoy muy contento con el resultado, y esto lo reflejamos desde el área de donde yo dependo, que es la Defensoría General de los Más de Zamora. Muchísimas gracias. Bueno, antes de ver el esquema, yo como soy, digamos, la última, hice un esquema breve de las ventajas y de los requerimientos que nosotros hemos visto en nuestra experiencia con las Defensorías de Violencia Familiar. Antes, quería aclarar que estas Defensorías dependen del área civil, o sea, son previas a la presentación de solicitudes en los juzgados de familia, la intervención es previa a la presentación de la solicitud de una medida de protección en el juzgado de familia. Las personas hacen la denuncia en la Comisaría de la Mujer y con esta denuncia pueden directamente concurrir al juzgado de familia que le corresponde, pasando por la Receptoría de Expedientes, o consultar a un abogado, un abogado o la Defensoría antes de ingresar la denuncia a el juzgado de familia. ¿Qué ventaja nos ha dado intervenir antes de que intervenga el juzgado de familia con un asesoramiento? Nos ha otorgado la ventaja de que, dada el municipio, el Departamento Judicial tan amplio, con muchos municipios, con muchas características, la cantidad y calidad de las personas que se presentan nos permitió efectuar o realizar un mapa, sobre todo de las colectividades que están ubicadas en las distintas regiones que tienen, del Departamento Judicial, en los distintos municipios, que tienen una idiosincrasia distinta, sobre todo a la hora de abordar las cuestiones de violencia familiar. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad paraguaya muy grande en la zona de Ezeiza, que se dedica mayormente a la construcción, y una comunidad grande boliviana que se dedica a la costura y a la producción para la feria que denominamos en general la salada. O sea, tienen realidades distintas. La intervención previa nos ha permitido solicitar al juzgado de familia las medidas adecuadas para esa persona. ¿Para qué? Para que obtenga la medida y no quede disvalida del resto de la situación. Nosotros tenemos personas que el 90% de nuestros asistidos no tienen vivienda, la vivienda no tiene título, o digamos, la comunidad paraguaya tiene una vivienda que ha construido sobre un terreno fiscal, que si nosotros viene y pide un perímetro, nosotros le decimos, sí, sí, el juzgado le otorga el perímetro del lugar donde está refugiado, cuando intenta volver, se quedó sin casa. Entonces nosotros, si hubiera venido a la Defensoría, le hubiéramos pedido, hubiéramos denunciado que está refugiada en tal lado, que pide la exclusión, que pide un inventario de bienes y volvería a su casa y se excluiría al agresor. Si el juzgado recibió directamente una orden donde dice, un pedido donde dice solicito un perímetro, estoy en tal dirección, que es la casa de la prima, hasta que vuelva a su casa, va a ser el juzgado tal vez, haremos un expediente de un año y medio de atribución del hogar conyugal o del hogar de convivencia, digamos, y cuando llegue no va a haber nada, ni las paredes tal vez. Entonces esta intervención previa nos permite, con una visión un poquito más, digamos, de conocimiento, nos va a permitir un conocimiento del territorio primero, nos ha permitido una intervención anterior o más rápida para obtener un resultado que se pueda sostener a largo plazo, porque si esta mujer se quedó sin casa, sin alimentos, sin nada, obviamente que es posible que vuelva con el agresor. En términos, eso en un ejemplo concreto. Entonces la primera intervención nos permite una orientación general a la víctima, que va a hacer que la medida pueda sostenerse en el tiempo, porque nos permite, en la medida de las posibilidades, ver de un sustento también de las medidas siguientes, como es el cuidado de los hijos, la percepción de alimentos, si ha dejado los hijos en la casa del agresor y ha salido, bueno, obtener también redes familiares de contención que le permitan tenerlos consigo para poder reclamar alimentos. Entonces, repito, la ventaja de la especializada en esto, la primera gran ventaja ha sido la intervención anterior a la del juzgado. Después, la otra gran ventaja que nosotros tenemos es la intervención del equipo técnico de la defensoría, porque muchísimas veces las personas que son carentes de todo, carentes también de un lenguaje que les permita defenderse, que les permita expresarse, carentes de medios económicos, carentes de una personalidad construida que le permita desenvolverse, sobre todo también de expresarse. Nuestros equipos muchas veces les preguntamos qué es lo que usted quiere solicitar y lo que quiere solicitar no lo puede expresar o pide, bueno, pero yo quiero que lo cuiden, que lo internen, que lo... Digo, mire, nosotros ya sabemos, otro de los puntos que tenemos ahí es conocemos la jurisprudencia y conocemos los juzgados que intervienen. Entonces, yo sé que si a este juzgado le pido que lo asista en la parte de salud mental que está al lado nuestro, difícilmente logre una exclusión después y tal vez mi compañero de salud mental no logre que la persona continúe y haga un buen tratamiento, entonces la violencia continúa en el seno familiar y no solucioné ninguna de las dos cosas, ni la violencia ni el tratamiento. Entonces, la orientación cuando llega antes de que solicite y la coordinación con las otras áreas me permite un resultado más efectivo y duradero en el tiempo. Listando, digamos, las ventajas es orientación de la víctima sin denuncia o sin presentar la denuncia que ha hecho haciéndole una demanda. Digamos, la intervención del equipo técnico de la defensoría, muchas veces no comprendemos a las personas, tenemos desde intérpretes de lenguaje de señas hasta psicólogos, asistentes sociales para encauzar la pretensión y obtener una pretensión, digamos, en un resultado. Podemos diferenciar y orientar las diferentes problemáticas. Las comisarías de la mujer a quien va a pedir, dice, quiero reclamar alimentos porque me separé de mi marido, le hacen una denuncia de violencia familiar porque hay violencia económica. Entonces, nosotros intentamos o hemos, evaluando medianamente el riesgo, hemos intentado o nos ha permitido encauzar y que esa persona que no tiene recursos, no haga un procedimiento de violencia familiar, vino cuatro veces a la defensoría, gastó la sube que es lo único que le queda y no tiene un alimentos porque el juzgado le va a decir ocurra por la vía que corresponde. También, y esto es muy importante, antes que se me acabe el tiempo, hemos articulado con los distintos municipios y hemos sido referentes para que, evaluando la petición que viene, llamar por teléfono y decir necesito un subsidio para que como este municipio no tiene refugio, le adquiere una habitación a esta señora por un mes, por una semana, necesito que esta persona entre ya. No es lo mismo si la persona va al refugio que se llama a un defensor y pide, que es víctima de violencia familiar, que le inicie el proceso hoy que necesita un alojamiento. Hemos pedido desde las cosas más insólitas y lo hemos obtenido. Hemos hecho perímetros y me dice el señor, doctora, ¿cómo quiere que no le permita el ingreso si entra por el techo? Porque tengo chapas o no tengo puerta, atrás no hay puerta. Entonces, por más que yo le diga no entre, va a entrar igual. Bueno, junto con la medida, nosotros articulamos con el municipio tratamiento psicológico, articulamos provisión de materiales y el resto, digamos, de las cuestiones y la derivamos a la defensoría que después continuará el trámite de alimentos, divorcio y el resto de las cuestiones. En ese sentido, para nosotros ha sido, digamos, el resultado ha sido muy bueno. Si bajan un poquito el esquema, hemos hecho otro con qué es lo que requiere. Bueno, evidentemente ha sido muy bueno el resultado, requiere de mayor esfuerzo, requiere de personas con vocación, con una especialización, que estén dispuestas, es como estar en una guardia porque todo llega ahí, digamos, a todo se caratura como violencia de género y todo llega, necesita seguridad, necesita personal policial en la dependencia porque hay personas que vienen con armas blancas, sobre todo, o en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes. Entonces, dos defensorías en espacios diferenciados, porque también nosotros somos defensores, entonces defendemos también al agresor para que intente un tratamiento de rehabilitación, para que ejerza el resto de sus derechos. Y, bueno, como contrapartida, obviamente, tenemos que lo que se señaló, el desgaste del personal, ¿no? La reiteración de la temática, nosotros entendemos en nuestra práctica que requiere de una rotación periódica, requiere de una rotación periódica bien hecha, digamos, dejando una persona con experiencia, porque esto que yo decía en principio, que nos ha permitido identificar poblaciones, identificar de qué viven y si voy a poder obtener alimentos, si voy a dejarlas sin casa, si voy a esto, hemos... identificar poblaciones nos ha permitido también desbaratar algunas situaciones insólitas, como por ejemplo, yo te llevo a la defensoría y te cobro para acompañarte a hacer el trámite. ¿No? Sí, ya. Todas estas cuestiones que nos ha permitido, bueno, requieren de experiencia de alguien que esté un tiempo prolongado en esa defensoría o secretaría y que luego después combine con la rotación de otra persona, porque el desgaste es muy amplio. Y el último punto para terminar, si bien, o sea, para nosotros, yo también soy una convencida de la especialización y gracias, digamos, a la defensoría general que nos ha apoyado siempre, si bien se requiere de un poco más de recursos, se requiere de vocación, implica un gran esfuerzo, el resultado es muchísimo mejor, aunque sea con menos recursos. Nosotros nos comparamos y fuimos, nos especializamos, fuimos a ver la OBD de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, atiende las 24 horas, pero atendía, digamos, nosotros atendíamos, éramos cuatro, tres, uno era empleado, digamos, atendíamos a 50 personas por mañana, la OBD atendía, digamos, mucho mejor, obviamente, porque atendían a la vez, a seis personas por turno, con el psicólogo a la vez, el abogado, la trabajadora social, y le ofrecía, digamos, a los juzgados civiles, digamos, un expediente cuando hacía la presentación. Tal vez nosotros no, obviamente, es imposible llegar a eso porque no tenemos los recursos, pero es mejor que no haber, digamos, tenido ninguna otra posibilidad alternativa que nos permitiera intervenir antes y concretamente en cada uno de los casos. Muchas gracias.